Las modelos Plus AI australianas están ocupando un puesto muy importante dentro de la industria de la moda, y como prueba de ella estamos mostrando una hermosa modelo llamada Akairi y Rose, modelo de moda Plus AI. La joven modelo en la cual enfocaremos esta biografía, la modelo apenas tiene 20 años de edad y radicada en Brisbane, Australia. Akairi y Rose ha publicado que tiene una edad de 20 años, y su estatura se aproxima a las 5 pies 5 pulgadas, con un peso aproximadamente a las 168 libras. Enfocada en la moda talla grande para mujeres ayuda a colaboraciones con diferentes marcas, entre ellas principalmente la marca que le brinda un espacio a todas aquellas chicas grandes como es Facho Nova. Sus estilos en moda están enfocados para que las chicas jóvenes que desean nueva forma de vestir, y siempre destacamos que la virtud de una persona es poder encontrar una audiencia que pueda identificarse con su pasión, talento y personalidad. Rose ha encontrado un grupo selecto de mujeres que pueden identificarse con su estilo. Aparte de ser también una modelo de Instagram, se ha convertido en una blogger popular con diferentes redes sociales. El punto central de este contenido siempre lo reforzamos con el amor propio que tiene esta mujer, es talla grande con la cual han podido encontrar una industria en la moda para llegar a miles de personas que puedan sentir una identidad con ellas. Estado sentimental de Rose, hasta el momento no tenemos ningún detalle que los de inicio que está dentro de una relación, por lo menos públicamente. Hemos mencionado anteriormente que las modelos de moda muchas prefieren mantener en privado su vida personal, como sus relaciones sentimentales. La modelo ha superado una cantidad de 33.000 seguidores en Instagram y a la vez sigue ganando audiencia con su talento, entrega y su positivismo a la vida sobre los cuerpos tallas grandes.